Hello sabrosuritas del Oriflame, ¿cómo están? Este video es para todas las personas que les gusta la vendimia y que no entienden cómo ganamos aquí en Oriflame vendiendo así que quédate al final de este video y gana bien vendiendo Oriflame Bueno, para las que no sepan qué es Oriflame Oriflame es una marca de productos suecos y la ventaja que tienen con los productos Oriflame es que son naturales están hechos a base de extractos de plantas, de frutas, de vegetales y pues casi no tienen colorantes artificiales, totalmente orgánicos y naturales algunos sí traen alguna sustancia, químicas, pero el porcentaje es súper mínimo estamos hablando de 0.00 algo y pues esto es para que se puedan conservar algunos cosméticos o algunas cremas o incluso para beneficio de la piel esta marca de cosméticos que nosotros, en la que nosotros trabajamos tiene estándares muy altos de calidad de que viene de Europa y en Europa nada que ver los productos que hacen allá entonces por eso es tan bueno Oriflame porque son productos muy buenos son productos de calidad súper guau y pues lo mejor es que te quedas asombrado cuando ves el precio y es que los precios son súper económicos estamos hablando que Oriflame compite con marcas como Lancome, Estilauder, Clinique marcas realmente que son costosas y los precios son súper súper económicos entonces mientras tú te puedes comprar una cremita de ojos un limpiador para tu cara, un tónico facial una crema de día, una crema de noche en, no sé, en Clinique por más o menos unos nueve mil pesos en Oriflame te cuestan todos estos productos a solamente mil cien pesos si eres socia entonces estás hablando que te ahorras como cinco veces precio de cliente ¿por qué sucede esto? bueno, pues porque Oriflame no trabaja con mercadotecnia en televisión, ni en radio, ni en otras partes Oriflame solo es de boca en boca es de recomendación en recomendación y bueno, solo vendemos por medio del catálogo virtual o el catálogo impreso pero tú, cuando te vuelves socia ¿qué es lo que tú ganas? bueno, pues nosotros ganamos vendiendo bueno, pues cuando tú te vuelves socia Oriflame, adquieres una membresía que ahorita está en 129 pesos esta membresía está increíble porque es una membresía eterna siempre y cuando me te has pedido siempre, si dejas de meter pedido entonces te van a cobrar esos 129 pesos por año pero mi ejemplo, por ejemplo yo entré hace dos años y nunca he dejado de meter pedido así que nunca más tendré que volver a pagar la membresía entonces es una membresía que te va a beneficiar de tres formas la primera forma de ganar sería ahorrando porque tú vas a poder comprar tus artículos que normalmente compras en el súper como shampoo, crema, pasta de dientes tu rimel, tu labial bloqueador solar todo lo que usas normalmente que compras en alguna tienda como Walmart no sé, Chedraui, Soriana o en los mercaditos lo vas a poder adquirir en Oriflame a un precio súper económico con un 30% de descuento para ti entonces significa que ahorras porque ni siquiera tienes que salir a la calle pagar gasolina, pagar nada para que vayas a comprar tus productos te los mandan directamente hasta tu casa compras por medio de internet y tú simplemente esperas a que te llegue y ya llegó tu pedido obviamente te va a cobrar un envío como en todas las empresas que envían las cosas pero el envío va de 70 hasta 90 pesos así que no es gran cosa y la verdad es que no te mueves te resuelve mucho la vida y pues imagínate estás consumiendo productos súper buenos y súper, y de mucha calidad la segunda forma en la que nosotros ganamos aquí en Oriflame es vendiendo cuando tú vendes los productos pues entonces tú enseñas el catálogo y pues ese 30% es íntegro para ti pero no es como otras marcas que cuando te llega tu factura haces cuentas y dices no manches, no quería que iba a ganar el 30% y no, terminas ganando como el 17% porque te descuentan el ISR el IVA, etcétera aquí no, aquí es íntegro si un producto está anunciado en el catálogo en 100 pesos a ti te cuesta 70 pesos así que 30 pesos son tuyos si lo vendes aunque yo siempre les recomiendo las sabrosuritas que si vas a vender la verdad es que si hacen el catálogo sí que te compran el catálogo pero no hay como ofrecer productos es que luego vienen ofertas increíbles por ejemplo hay losiones buenísimas súper ricas, agradables que a veces nos salen en 129 pesos 125 pesos y yo digo ¿qué pecs con Oriflame? o sea tanta calidad tan rico perfume de tanta duración y por ese precio o sea de verdad hasta te causa así como que qué pecs pero bueno es la verdad entonces ¿qué pasa? que tú puedes vender ese perfume en 350 pesos o en 400 pesos porque lo vale les prometo que lo vale y entonces ¿cuánto le estás ganando el perfume de sabrosurita? le estás ganando más del triple entonces si te das cuenta ahí está el negocio si tú vas a dedicarte a las ventas es un gran negocio Oriflame porque vas a poder ofrecer productos que tú compres en oferta a precio ni siquiera normal incluso un poquito más barato y aún así le vas a ganar el doble o el triple yo siempre les recomiendo eso si te gustan las ventas ok enseña el catálogo pero cuando lleves los productos lleva ofertas y la gente que te pidió va a decir ay también me quedo con este ay también me quedo con el otro ay también me quedo con este y entonces vas a vender realmente y no vas a conformarte con un 30% eso significa que de un pedido en el que tú invertiste 1500 a cero momento no inviertes porque además si tú quieres la empresa te puede prestar es una maravilla Oriflame es una maravilla te presta para empezar 1800 pesos en crédito para que tú puedas hacer tu pedido pero eso sí si no vas a pagar mejor ni lo pidas ¿oíste? entonces es fabuloso porque no tienes que invertir de tu propio dinero la empresa te presta 1800 pesos para comprar tu primer pedido y te da 20 días a partir de que haces tu pedido 20 días para que tú puedas pagar bueno en realidad 21 pero yo siempre les digo 20 para que tú puedas pagar este pedido así que no tienes que invertir entonces está padrísimo porque si tú hiciste un pedido de 1800 pesos y tú nada más te conformas con la venta del catálogo significa que vas a estar ganando el 30% de esos 1800 pero si tú haces lo que yo te estoy recomendando hoy vas a ganarle el triple o sea vas a ganarle como unos 4 mil pesos o 3 mil pesos así jodida la cosa a tu pedido entonces dime tú si no es ganancia o sea como vendedora la verdad les va súper bien y la tercera forma de ganar que es mi favorita es cuando compartes la oportunidad de Oriflame pero ¿por qué es una oportunidad? pues porque es una oportunidad para cambiar tu vida para cambiar los productos para cambiar todo lo que estás consumiendo hoy en día todos tantos químicos tantas cosas que ya no están naturales y que además afectan a tu piel y a todos los miembros de tu familia entonces cuando te digo que compartas la oportunidad también es compartir la opción de que la otra persona ahorre o de que también si quiere vender y tener su propio negocio adelante y esta es la mejor forma yo digo porque cuando tú haces eso Oriflame te premia ahorita nos van a regalar una colección de bolsas y una maleta padrísima solamente por invitar a cinco personas y si tú haces que dos personas de esas se las ganen te van a mandar un celular Huawei que vale como seis mil y pico o sea de verdad a veces no entiendo cómo Oriflame nos da tantos regalos tan padrísimos y aparte de esos premios Oriflame también nos paga money sabrosuita esa es la mejor forma por eso porque aparte de que tú estás ayudando a la demás gente estás cambiándole su vida Oriflame te paga dinero y eso está padrísimo porque por cada persona que tú invitas te da un porcentaje de lo de su venta o sea no sé si me explique por cada persona que tú invitas abajo de ti la inscribes con tu nombre con tu número de socia y entonces en automático cada venta que ella haga un porcentaje te lo pagan a ti y eso es bien padre porque ni se lo quitan a ella ni se lo quitan al cliente nada la empresa solita te regala un porcentaje de dinero para ti y es así como tú vas subiendo hasta ser una líder como yo cuando tú eres líder tú puedes ganar desde las primeras tres bueno desde la primera persona ganas pero cuando eres un líder tres por ciento es porque ya invitaste a dos personas más tu pedido ya eres tres por ciento son trescientos puntos y un tres por ciento a lo mejor son doscientos trescientos pesos pero son doscientos pesos que nadie te va a regalar y solo porque invitaste a gente te sirven imagínate al mes podrías pagar un gym económico o tu gasolina o algo o unos zapatitos al mes nadie te los va a regalar pero lo más padre es que cuando estas personas que tú invitaste invitan también todas esas personas todas las que se generan a partir de las que tú invitaste te van a contar o sea eso es una maravilla o sea aquí en Oriflame como en otras marcas no te pone un tope en otras marcas te ponen un tope y te dicen en la primera generación en la segunda y ya hasta ahí aquí no todas te van a contar entonces de repente te das cuenta que tú invitaste a cinco a diez y ya llevas cuarenta ya llevas cincuenta porque todo se va duplicando y si tú les explicas bien desde el principio las emocionas les 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 inculcas el amor por Oriflame y además haces que prueben los productos y que le entiendan bien a todo a todas las formas de ganar pues ellas se van duplicando así como tin 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 como células y entonces cuando menos te das cuenta ya estás ganando ocho mil siete mil pesos diez mil pesos trece mil pesos como yo por ejemplo cada veintiún días cuando tú eres un líder veintiún por ciento te ganas eso ahora no es el tope sabrosurita después de ser un líder veintiún por ciento aquí te voy a poner la tablita porque digo veintiún por ciento es que vas subiendo a medida que vas pues invitando pero para eso tengo un video que también te voy a dejar en la cajita de descripción en donde te explico cómo es que ganamos en oriflame con peras y manzanas pero cuando tú eres veintiuno después te puedes puedes ayudar a dos personas a hacerse veintiuno y te vuelves oro y una hora ya anda ganando como entre los veinticinco treinta mil pesos cada veintiún días entonces pues yo digo que esa es la mejor forma de ganar aunque puedes combinar las tres ahorras vendes e invitas y entonces ganas por todos lados te quería explicar esto sabrosurita porque hay gente que no lo sabe o sea hay gente que nada más quiere vender por catálogo y solo se dedica a enseñar el catálogo pero dice ay es que le gano bien poquito o sea ya te expliqué por qué o hay gente que no sabía que solo puede consumir para ella misma y que no tiene que meter perdido a fuerza fuerza grande puede comprar una o dos cosas o hay gente que no sabía que si invitas y compartes pues ganas dinero regalos y pues todo y hasta viajes y bueno hasta ahora solita pues espero que la hayas entendido súper bien si no la entendiste si tienes alguna duda déjamelo aquí en los comentarios yo con gusto te la resuelvo pero pues te invito a que cambies de marca y uses solo Oriflame de verdad no te vas a repetir pruébalo te puedes escribir solita o aquí abajo te dejo el link para que te inscribas conmigo y yo te contacto para que estemos juntos en este camino de Oriflame o inscríbete solita sin problemas sabrosulita y ve todos los videos que hay en YouTube de Oriflame hay muchas colegas muchas amigas y pues yo creo que cualquiera de ellas te va a ayudar a que inicies tu negocio de Oriflame y por último sabrosulita te quiero comentar de una chica que se llama Lisette Chávez y creo que su esposo Osvaldo Vallejo la verdad es que tuvieron una super genialísima idea yo no sabía nada hasta que mi líder Lilibet me dijo oye es que fíjate que unos chavos están haciendo una agenda y una plataforma para que tú puedas dar seguimiento a tu red esta información es solo si eres líder y te gusta darle seguimiento a tu red y te gusta ser líder de Oriflame entonces si no te gusta pues ya dale like al video suscríbete y nos vemos en el próximo video pero si te realmente quieres crecer como líder fíjate que está padrísimo esto que hicieron la verdad me parece hermoso porque es una plataforma en la que ellos nos van a ayudar a filtrar a la gente que no paga a la gente que no ha metido pedido a la gente que no ha salido el crédito o sea es como que te metes a la página Oriflame pero tú tienes que ir filtrando o sea tú tienes que ir bajas el excel filtras la información etcétera y con ellos ya o sea la misma página que tienen ellos en la plataforma ya te va a dar todo filtrado entonces es un super aliviane la verdad está magnífico estoy asombrada tuve la oportunidad de hablar con Lisset y pues me dijo que sería de mucha ayuda que ustedes supieran que existe esto porque la verdad lo están haciendo para todos no nada más para su red y eso es fabuloso o sea cuando tú ayudas a alguien que no es de tu red y quieres que le vaya bien o sea no tiene precio obviamente hay un gasto de recuperación de 329 pesos que ya es para entrar a la a la plataforma y para adquirir la agenda te mandan una agenda que te va a ayudar a organizarte super bien pero o sea está regalado para lo que nos va a salvar la vida la verdad está regalado les voy a poner un pedacito de este video directamente en mi celular para que vean más o menos de qué se trata y les voy a dejar la información también en la cajita de información aquí abajito para que ustedes mismos se incluyan al grupo y por si quieren adquirir su agenda y entrar a la plataforma ahorita está gratis catálogo 4 también va a estar gratis pero después va a costar los 329 pesos la verdad es que es una maravilla y yo les agradezco mucho te agradezco mucho a ti Liz y a ti Osvaldo que hayan hecho esta pues gran idea la verdad para ayudarnos a todas las líderes y que compartan o sea Dios los va a bendecir por eso veamos el video hola mi nombre es Liz el Chávez que tal Osvaldo Vallejo y en esta ocasión te queremos platicar del programa Orifrido bueno a lo largo de algunos años de experiencia que tenemos haciendo esta red y de platicar y entrevistarnos con algunas de las personas de los líderes más posicionados aquí en Guadalajara pues nos dimos cuenta de que una de las mayores necesidades que tenemos como socios es la duplicación efectiva y un seguimiento sistemático y constante de nuestra red prácticamente la duplicación es lograr que tu socio pueda hacer las actividades necesarias para que el negocio crezca pero ahora sin que necesariamente tú tengas que estar ahí es por eso que decidimos hacer este programa para simplificar los tiempos dar un buen seguimiento pero sobre todo enfocarnos en la duplicación y en el reclutamiento este programa no pretende suplir un acompañamiento personalizado es decir es importante que siempre mantengas un constante un contacto más humano y más cálido a través de entrevistas en cafés o llamadas telefónicas por lo menos para que tus socios sepan y te sientan ahí mira Sabrosulita te voy a enseñar que más adelante te explican cómo está su plataforma de este lado no vean esto de este lado vas a tener como las oportunidades para ver quién está en programa de bienvenida quién tiene menos de 100 puntos quiénes fueron los reclutados que apenas entraron los socios que se van a borrar y ahí tú vas ellos te van explicando todo y el reporte de actividad lo voy a hacer contigo aquí para que veas cómo se hace entonces entras a tu portal de Oriflame y bueno en la parte de aquí de aquí te está explicando Liz cómo vas a bajar los reportes directamente de la página de Oriflame los vas a descargar acá lo único que tienes que hacer es descargar el reporte de actividad el reporte de deuda y el reporte de crédito en automático una vez que ya los descargues todo lo demás se va a llenar y ya todo se te va a filtrar entonces la verdad está padrísimo puedes mandar hasta mensajes de whatsapp por aquí me explica ella que puedes mandar mensajes de whatsapp a la gente que no ha metido pedido a la gente que quieres que no se vaya a perder los premios que vienen o sea está genial y pues yo de verdad estoy fascinada con ello muchas gracias a Liz y a Osvaldo pues les deseamos la verdad que llegue su plataforma y este programa de Oriflame a todo el mundo la verdad es algo padrísimo y pues bendiciones para ustedes de Sabrosolitas y pues ya terminé con este video espero que les vaya muy bien que le echen muchas ganas a lo que ustedes estén haciendo y que dejen de estarse haciendo patos en San Oriflame y empiecen a usar productos de calidad nos vemos en el próximo video yo soy Pretty Pat y hasta la próxima Sabrosolita bye bye y